Están los gobernadores, los intendentes, el gobernador de la provincia y los intendentes convocando en el día de hoy. También los gremios. Nos llama nuestro compañero Leonardo Smerlin de FM La Uni de la cadena de comunicación y cultura Cruce desde la calle con el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, que habla de la negativa, del rechazo a la ley de bases que se está tratando dentro del Palacio. Sergio, puntualmente, trabajadores y trabajadoras de la bancaria, ¿en qué los afecta esta ley de bases? Bueno, en principio nos afecta como a todos los trabajadores porque tiene un capítulo dedicado a la reforma laboral en donde se le quitan derechos a los trabajadores e institutos del derecho que le favorecen al trabajador como la indemnización, por ejemplo. periodo de pruebas extendidos, falta de multas a quienes no registran o registran mal a los trabajadores. Creo que es un proyecto de ley que están tratando muy nocivo. También porque se le confiere en facultades extraordinarias a una persona que psíquicamente sabemos que tiene un nivel de inestabilidad fenomenal y le vamos a dar superpoderes a quien dice que es un topo que va a destruir el Estado. Creo que está más cerca de un juicio político que de darle facultades para que destruya ese Estado, un Estado que tiene que estar presente. Y dentro de esas facultades se le da la posibilidad de anular, fusionar, transformar en sociedades anónimas o en cualquier otra figura jurídica empresas del Estado u organismos del Estado que son variados muchísimos, entre ellos muchos que tienen que ver con los bancarios. Por supuesto, dentro de los bancarios nos afecta porque en el paquete fiscal nuevamente aparece el impuesto a las ganancias que va a hacer que todos los trabajadores bancarios vuelvan a pagar ganancias. ¿Qué pasa con el sistema bancario? ¿En qué puede cambiar puntualmente con esta ley? Bueno, esta ley también ha permitido una apertura. Por ejemplo, se permite que los depósitos judiciales los pueda tomar cualquier banco y no el Banco Nación. Esto abre una puerta muy complicada, inclusive para la propia justicia. Si un banco quiebra, ¿dónde quedan esos depósitos judiciales después? Hoy el Banco Nación es una garantía para eso. Y vuelvo a decir, particularmente el artículo 3 y 4, donde se confíen en facultades extraordinarias para hacer con los organismos y las empresas del Estado lo que quiera, ponen serio riesgo a Banco del Estado, a empresas de Banco del Estado e inclusive al propio Banco Central. Esto pasa ahora por el Senado, seguramente va a volver con modificaciones a diputados. ¿Qué pensás que puede pasar ahí? Ojalá no pase, diputados. Y ojalá quienes han sido votados para ser opositores, sean opositores y no amanuenses y serviles del poder del Presidente de la Nación. Que los maltrata por un lado, pero lamentablemente hemos visto entre las situaciones denigrantes a las que han sometido a los gobernadores que le están cambiando plata por voto. Es decir, le están devolviendo la plata que el Estado le robó a las provincias para que le voten esta ley, que le va a permitir por los poderes especiales que tiene volverle a robar la plata a las provincias. Además de otras cosas como embajadas y demás que se están rifando. Muchas veces se ha dicho, desde esos espacios supuestamente opositores que hoy le están prestando los votos al gobierno, se decía que el Parlamento era una escribanía cuando habían mayorías. Bueno, hay que decirle que hoy no es una escribanía, han convertido al Parlamento en un mercado persa donde todo se compra y todo se vende, y en donde el que tiene plata, que es el Presidente de la Nación y el Gobierno Nacional, los está comprando por muy bajo precio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí está Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria. Interesante la pregunta de nuestro compañero León Merlin, ¿no cómo afecta al sistema bancario? En un momento en el cual el gobierno está vaciando el Banco Central de deuda y llenando de deuda, de la misma deuda multiplicada, porque tiene intereses, el Tesoro. ¿Cómo afecta eso a la economía? ¿Cómo afecta eso a la plata que tiene ahorrada la gente? ¿Cómo afecta eso a la liquidez de las empresas? Bueno, la ley de bases también dice Palazzo, lo decía recién en la charla con nuestro compañero en la plaza de los dos congresos. También pega ahí, ¿no? No solo a los trabajadores, sino a todo el sistema.